Ya no me he salido, ya no me he salido wey Y el Chele se entro, no salio William y entro el Chele Ay no, no dio risa, pero si Ayuda Ay, avanzaron por... Ah, 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 ah Tengo uno aca, tengo uno aca, por favor váyanse, por favor Y al llegar con la MPG más 5 La bomba ha sido activada Disparo en la cabeza Que fea me pentee con estos skins Ey, no los busques, quedate atrás, 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 quedate Que verga, que verga No, 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 no ¿Qué pasó, Henry? Hola No, 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 te ha tocado ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? ¡Oh! 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 ¡Oh!